...Manchester Cuerda... ...Jocer Cuerda... ¡Jocer! ...Chamón de Mallorca. Aquí ya están en inglés en el Pink Erick, pero no hay un currículo sobre el agrícola y y sí, como ha dado el diguerzo. No sé qué no sé, no sé qué queréis iros. O sea, que da... Flippi el cláforo, ni que este proceso no lo que hicieron Jesús Mairi Rey. Eres, os interesa que alguien que Flippi el Rey era vuelta y lo mató. ¿Venceles, Jesús Mairi Rey! ¿Cuál es el fin? ¡Ah, bueno. Ya, mía. Bueno, bueno, bueno... ¡Oti,iksi y bruj! ¡Este es un poco lo que le sirá de hacer! Este es como otro motivo ¿Cuál es su propia situación? ¿Cuál es la relación de nuestro propio león? ¡Pres, por favor! Mira como yo no creo que van a tener la gente antes de ver, la gente que Dios tiene que ver en el evento. Aquí había conocido, la gente estaba viendo que la gente quita, y le ya cambió a la gente la ventana se muestra en el mundo y luego, en la manera que tenemos que ir a la aplicación y a la gente Se nos ha dado un contrato y ahora, el vídeo se ha convertido en la teoría y en la teoría que están en la teoría y, luego, se ha convertido en el canal y se ha convertido en el canal si se ha convertido en el canal y se ha convertido en el canal y ahora, y en la página de la costura de los videos, y en la costura de los videos, se pueden ver cómo va a ser un video, en la descripción de Flipetro. Flipetro es simple y no es simple. Y, como lo que me dice, es que en el día de la hora, por vizizan, por vizizan a que me sacaba de la frontera y me dice que había sido que había sido el rタ magnífico. Entonces cuando me la mezcla, te abajo y quiero, y no me voy a comer musica, y no me quedanfish. Así es muy bien. De nada, es muy bien. Amdiós, y se han dado con un montón de cosas, entonces se han dado con un poco más de tiempo, que tengo que bajar la maquillaje. y de irakas de almas. Eta, sarri tan hort, entre jarri, egun galdirik, ari egon, bestiak, yarek contado, bueno, semartar dizkontaren engegituen, asapen marteinak, eta orduk baten, bai, orduk ari dogeiago, zanbarkaren, konzertu baten la sarpen amunteko. Gero, egiten genituen, adibide batzu, eta gero, lana, etxera. Bueno, metodonea, eta gero, asapen horiek, erretikatu beharrean neu, semartar dizkielan, segun nautagoen adi, bide bat egin ditartez, etxean ikusten dade. Etxean, nahi bera begaldo gos minutu, etxean dade gozuntan, adi egonda, nahi bera begon ordu erdi, bera goz minutu erdi egon, besti dagoen, eta ikusi eta berrik uste berrikusi, ulertu arte egora saltzen da. Eta, bidearekin batera, egin ditartzen dago, adik eta tutskitzu bat, komprobatzen dago, eureak eta neu, urretu duten eureak. Eta, ego, klasea dagozenean, egiten duena da, bost minutan, zelantzak zaiatu arritzen, eta ja, lanean jarri. Lehen, etxean egiten zeinarik, eta irakazien laguntzarik ez, hontxe egiten dira gila. Egiten zein gila, zerretzen da, denbora liberatzen da. Gila. Gila. Eta, egon, metodologia desgarrinen galilea gila. Produktu bidez, aldi erabili dutalde operatiboak, aldea erabili dutaldeak, aldea erabili dutaldeak, erabili dutaldeak, eta... Edozera alda ekin denbora horretan. Lehen ezaguen denbora, hontxe gila. Bide egiten, batek eskumakoak, eta azaltzen dago pizkate, zinpeago zera, eta bestia da, eta pedagogikoan, eta guztitatu paskotusiagoa, nahizan esker ditu izogu. Metodara egiten gila, nagoa azalpenak egun, gila, eta metodoneaz, alderberda. Azalpenak, etxean ikusen da bez, bideotan, batean bideotan, edo zer materiala da, irakurtzea ari buruat, alde izan, eurkespen bat hauen, eurpedero bat mirali, nahi dugu. Eta, gelakoa, gelan pilo bat denbora peratzen da libre, gauza desberdena egiteko. Nik zera erabiltzen da. Bideot horiek, bideot horiek, buka lehidez bai, dago, jesuiz, eta jesuiz, eta jesuiz dutun batera, gemainiko kontu bateaz, dago, gure kontuan, gure kontuan, gure kontuan, gure kontuan, gure kontuan, gure kontuan, Logarrenmaiako Matematikaren biblioak prestatzen, kursu osoan egu 해agena no es nada para la historia. Eso es lo que nos da. Si no son los datos, no son los datos. No, no son los datos. No son los datos, no son los datos, no son los datos. Pero, ahora, hay un dato que hay que ver si es suficientemente. En este caso, para una solucionada, en qué forma de pensar que la gente no se sabe de que realmente no se sabe no te sabe de que eso. Si me parece que hicieron un video en YouTube y dieron un video en YouTube, para ver el video y en un site web. Y si me parece que el video del video se escuchan en un vídeo. Y luego, el video se encuentra en el video. Por ejemplo, el libro que se encuentra en el video. El libro que se encuentra en el editor de la escenziaria, y se encuentra en el material que se encuentra en el video. 2 de la gente va a contar hoy, a partir de atrás, cuando llegamos a la historia. En un curso, como parlé a la historia de la historia, como la historia en la historia de la historia. En el video se marcó un video y cinco minutos más de anéis. se estándar en el libro de la vida. Esto es lo que es. Ese es un libro. Pero uno en el libro, tiene que ser un libro, que se trata de un libro, pero hay que ser un libro. Pero no es que el libro. En el libro, nos encontramos con el libro, un libro, un libro, y nos vemos en el libro. que no los vídeos como en vídeo no se puede bajar Y ahora lo vamos a ver por claro Y claro que se muestra el vídeo que se hubiera como en internet se llama Y ahora tiene que ser saber y no se va a dar la imagen Ahora, esta forma también es importante la realidad es que se muestra y sé a lo que nosей un video las botas se petits. La llena es un botón de caderno grande escanear el móvil las notas de la rosca o nada de qué decir y la llena es mucha ayuda de broadcast esta casa es la clave y como Finlando y has el grupo de afiliadores y el comentario Si calenne entonces nosotros differenté mi interacción de la iglesia con los de la iglesia que ya nosurtan y nos ayudan a la agencia que estamos haciendo por nuestro tiempo y nosotros debemos estar haciendo el aceite y yo no sé si mismo cómo se ha visto el cajuto el cajuto tiene que la gente Es que Atracara la Razónala del La Razónala es que ya se ha ido a la redacción de la guerra. También se ha ido a la redacción de la guerra. Y aquí nos puede ser que se siente. Es que no es que el mundo hace falta. la oportunidad de ver cómo se hace el concepto. Y, bueno, en un momento, la oportunidad de ver qué es eso, la oportunidad de ver qué es esto. El video, si normalmente el video, el método de la vida es que se puede ver y ver qué es lo que se está haciendo. Y ahora, En la primera parte, el programa de la red, y por la compañera de la comunidad, se ha dicho que no es nada. En el siguiente día, ¿cuál es el video? ¿Cuál es la historia? La clase del arte, la otra parte, para que no se viera. El usuario en el video, es el usuario en el video y es el usuario en el usuario. Y el usuario, es el usuario en el video y la usuario, por otro lado, no se puede decir que la información del video. Y el formulario de educación. Lea la educañola que χρηgóra la hipórica en el caso de la educañola, en la educañola que ocurre hoy, se llama la caldera que se trata de un vídeo. La caldera que la aprendizan desde el artículo, la caldera que la aprendizan desde el artículo. Aquí el jardín de la habilidad de la vez. y lo que nos da bien. Entonces, si nos da bien a poco, a lo que nos da bien, nos da bien confianza, entonces, nos da bien a la siguiente vídeo y nos da bien. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!